Continuando, con el torneo para sacar el campeón nacional de voz atómicos, lucharán a una caída sin límite de tiempo. En una esquina, el hombre que recuerda la noche de brujas de la Unión Americana, Halloween, actual campeón semicompleto mundial. No podía faltar el tenebroso personaje que ha inspirado terror en el Japón, Damián 666. El patibulario personaje que inspira temor en quienes lo observan, el espectro. Capitaneados por el extraordinario luchador que de dos años a la fecha ha alcanzado la cúspide del estrellato, Caris la Momia. Por el bando técnico, Luz Propia desplazándose por el espacio del cuadrilátero Silver Star. Llamado para ser ídolo, ocupando el aplauso y el sitial ganado con su esfuerzo, Antifaz. El aplomo, la juventud y el arrojo de Sergio Romo. Capitaneados por el gladiador querido del público nacional, Latin Glover. Bien, señoras y señores, Arena Coliseo de Monterrey, primera caída de esta lucha sin cuartel. Los rubos haciendo timbac al estilo de los clásicos poli-universidad. Y los estetas, pues ya se pusieron de acuerdo desde el vestidor, de manera que no necesitan ninguna de esas artimañas o ninguno de esos movimientos. Pero vean cómo están realizando rápidamente la artimaña del montonero. Desde temprana ahora los rudos haciendo de las suyas. Este es justamente Silver, la estrella de plata, Silver Star, quien está sucumbiendo ante el poderío de estos rudísimos de siete suelas. En efecto, Leo Magrán, Halloween ya trae el chamuco dentro y anda, pues repartiendo candelas a diestra y siniestra. Silver Star está probando la estamina de estos rudos, ¡qué terrible! ¡Qué terrible golpe se lleva a la altura de la cabeza! Y bueno, pues Damián está... pues no está, es el chamuco en persona. Silver Star no ha podido salir de este problema que se llama Espectro, Caris, la momia. Y jóvenes que le acompañan, Latin Lover ingresa, pero solamente para recibir un no me olvides de Caris, la momia. El Espectro prepara y qué desnucadora le dan. Es difícil aguantar este castigo, sobre todo cuando se trata de cuatro contra uno. El antifaz quiere ingresar, no se lo permite el chocolate, dice que solo uno, pero vamos. Creo que al chocolate, Leo, lo reprobaron muchas ocasiones en matemáticas. Pues yo creo que sí, y Arturo Rivera está muy serio. No obstante que... No, es que se fue a cobrar unas cuotas aquí estos jóvenes. ¿Ah, sí? Sí, no se han reportado cuando este mes está comenzando y hay que cobrar. Ya sabes que es su ruido para las cuotas. Cada cuota representa un ladrillo para su casa. Es un palacio el que se está construyendo. Un palacete. En esta ciudad de México. Pues aquí está Damián 666. ¿Qué te parece? Esa fiereza con la que está actuando este hombre. Y utilizando un instrumento que está fuera del reglamento. Y Latin Lover también sucumbiendo ante el poderío. Vean la desnucadora de estilo rudísimo de siete suelas. Viene todavía Halloween para rematarlo. Ahí está el Espectro, descalzo y todo, realizando este suplex. Buena manufactura. Excelente, excelente, Leo. Terrible problema para Latin Lover. Ahora viene ese mortal y el centrón de parte de Halloween, de Tijuana. El Espectro que llega también volando. Y no precisamente para saludar a Latin Lover. O llevarle un recuerdo. ¿Qué club de fans tan grande tiene aquí Latin Lover? Es un joven muy popular en esta región, su tierra, en donde ya tiene incluso un gimnasio, por cierto. Lo mejor de lo mejor en su gimnasio. Vamos a ver, Antifaz no puede hacer nada. Lo están enredando, lo están engañando y se lo van a llevar a un castigo prácticamente mortal. Desnucadora, incluso se llevan a Halloween por ahí entre las piernas. También 666 llega con Sergio Romo, que también está puesto, pero le dan castigo a llenar. El uno y el dos abajo, patada a la malagueña y de todo ha habido. Bueno, Sergio Romo, Latin Lover, Antifaz y Silver Star prácticamente han sido barridos sobre la plataforma. Ciertamente y es este Sergio Romo el hombre que está ahora en el cuadrilátero de cara a las lámparas. Las lámparas lo ciegan, pero más lo ciega. Y lo ahoga este movimiento que está realizando desde las alturas. Guillotina, guillotina desde el esquinero. Silver Star en problemas. Los rudos están siendo los propietarios de toda la situación, llevando las riendas del encuentro. De la batalla tremenda, trepidante, que desde el primer momento ha emocionado a propios y extraños. Cádiz la momia haciendo de las suyas. Halloween también lo ponen a modo. Vamos a ver el castigo. Parece la carreta romana, la están realizando en todo lo que vale. Vean los movimientos, el público agradece, el público agradece estos movimientos que están realizando los académicos. Aquí lo tenemos, Latin Lover ya regresó y con la espada desenvainada le va a dar a Halloween. Ya le dio al chamuco mayor. Está buscando cliente, parece que Halloween pretende escapar. Latin Lover espera. Tiene paciencia, la paciencia de los sabios, la venganza es dulce, dice también un viejo adagio. Y ahí viene, ahí viene, ahí viene Arturo Rivera. Ya cobró las cuotas de los rudos que faltaban de este mes. Ya más sonriente, ya más tranquilo. ¿Cómo no? Sí, ya te pagaron todos. Sí, sí, afortunadamente. ¿Saben quién les mandó muchos saludos? El famoso bucho Domingos Carlos Bonavides. ¡Ah, hombre! Nos los acabamos de encontrar. Les manda muchos saludos. Y va a ser la segunda parte. Sí, sí, aquí anda. Pero sabes que el argumento está basado en la vida de Arturo Rivera. Que por cierto, quiero felicitar, doctor Padre, me llegó en este momento una comunicación. Que vas a escribir un libro de tus memores. Quiero felicitar. Dichos adagios y albures desde la colonia hasta los tres días se intitula. Bueno, pues por lo pronto tenemos aquí al Chocolate discutiendo con el antifaz Sergio Romo. Ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador. Guadalupe Esparza, cantante del grupo Bronco, entrena lucha libre en Monterrey. Sí, 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 nada más como deporte. ¿Sabías una cosa? Que en el estudio de grabación, que es de su propiedad, hay gimnasio. Mira nada más, qué chulada, ¿no? Bueno, pues vámonos con este. Con este que es el que decíamos Damian 666. Como la canción de Glenn Miller, Pencilvania 6-5-Dalsen. Por lo que es lo mismo, ya se me pasó un ruta 100. Bien, aquí por lo pronto le ponen una cegadora. Glenn Miller, ¿en qué equipo fue? No, era uno de los mejores directores de orquesta, arreglistas. De las grandes orquestas. Sí, aquí nadie se duerme porque todo el mundo está atento viendo cómo le ponen a Halloween. Un castigo. La vuelta al mundo, la quebradora. Viene el espectro, lo trompican. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. El celazo al cuello, el rudísimo de siete suelas se lleva a los honores. Aplaudan, aplaudan. Ustedes pueden, muchachos, claro. Y vean nada más lo que es el espectro, el heredero de las glorias de Toño Hernández. Soy señor padre quien diera lustre a esta máscara. Y aquí está diciendo, la ley soy yo. Este joven está liquidado. Venga, saludos, doña Lila Cavazos. Quien es la encargada de esta arena coliseo de la ciudad de Monterrey. Uf, cuántos años tiene de promover, ¿verdad? Uh, muchísimos. Muchísimos. Es una señora entusiasta en serio y que ama la lucha libre. Recuerdo el año pasado le hicieron un homenaje a las autoridades de Monterrey, del municipio, por toda esa labor en pro de la lucha libre. Por lo pronto tenemos, vean nada más lo que son las figuras regionales. Son gente que está creciendo. Este es Sergio Romo, Latin Lover, ya llegaron. Pero hay jóvenes como el que vemos que quieren llegar, que quieren ser grandes y está mostrando con qué. Silver Star, Antifaz, Sergio Romo, la nueva generación sanguinario. Me parece alguien más. Bueno, aquí está nuestra amiga la contadora, mira. Nuestra amiga la contadora. Una super aficionada a la lucha libre. Aquí por lo pronto tenemos, aquí las evoluciones. Sergio Romo está cayendo, dice, está aflicitado. ¿Te has dado cuenta que los rudos últimamente, me refiero a villanos, Halloween, en este caso, psicosis, hacen el mismo movimiento de festejo? Sí. Es como una moda. Exacto, lo que pasa es que es un movimiento muy al estilo de guerra de Japón. Lo hacían los samuráis como un festejo en la victoria. Sí. Justamente cuando acababan con sus enemigos, hacían este movimiento como agradecimiento a los dioses, algo por el estilo. Bueno, pues por lo pronto tenemos esos festejos. ¿Qué nada más los hacen los rudos? Los inventan los rudos. Aquí quiso llevarse el paquete total a Sergio Romo. Tenemos como este Romo recibe con quebradora. ¡Ah! Se va buscando esquina, pero se fue a la equivocada. Y le están dando hasta finger, me parece. Por lo pronto sale huyendo. Sale huyendo como si le hubieran caído a los saboneros. Y Karis la momia está feliz y contenta. Y miren nada más. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es el ídolo! Flotty Lover. El sexy boy de la lucha libre. Un hombre dedicado en cuerpo y alma al deporte. Que tiene becado ahí en su gimnasio. ¡Ah, caray! Sí, estás desnutrido, compadre, mi querido Víctor. Y la momia le quiere bailar y dice, mira, para bailes estos. Y ellas suspiran. Y Karis dice, ¡Jamaica, chulis! Y vámonos a lo que te truje, chencha. Empiezan los golpes. Y aquí está la Pilover y esta es la sangre nueva de la lucha libre. La afición que empieza ya a descollar en ese sentido. Al rato ellos serán los que lleven a los pequeños, en fin. Llevarán a la novia y al hermanito de la novia. En fin, al cual la atenderán con el cubeteo para que tú no viste nada. Aquí por lo pronto tenemos como la Pilover la patada, su creación, la del cabrito. ¡Al horno! ¡Ay, ya me dio hambre! Nada más dije, cabrido, al horno. ¡Víctor! Un cordero a la griga. ¡Uy, cállate los ojos! ¡Mira nada más qué hermoso vuelo! Una plancha espectacular de Latin Lover. Ustedes síganle, hombre. Yo aquí estoy feliz narrando a los rudos. Porque la verdad en la espectro, vean nada más. ¡Se juega el físico! Y como ahí levantaron ahí la manta y dicen, ya machaste de piojos, Latin Lover, mi cerveza. Aquí el vuelo de Silverstar. ¡Excelente! ¡Excelente, la verdad! ¡El vuelo! ¿Quién será? ¡Es Halloween! ¡Es que hace ser impabilo! Vamos a ver, porque el antifaz es un muy buen luchador. Buena sangre, casta nueva. La que ha venido a revolucionar la lucha libre. ¡Este es el vuelo! ¡Miren nada más! Pues le dio hasta arañón ahí al caballero. Ya lo vio usted, señora. ¡No, no andaba de coqueto! ¡Le llevaron con tomo y escuelas ahí! ¡Uy, se pasó Damian! ¡Se pasó la verdad! ¿Y quién falta? ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Sergio Rombo, el bailador! O en este caso, el volador. Entre segunda y más bien se proyecta en la tercera. Y en un giro mortal, Pepe Casas contando al igual que el chocolate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Ya regresaron! Así son los conteos de los referis cuando no hay nadie. ¡Ah, le dio con un palo! ¡Le dio con un palo! ¡Esto podría ser descalificación! ¡Vamos a ver! Pepe Casas dice que no. Aquí está Karis, la momia. Con Latin Lover. ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Estrábenme! ¡Oh, gracias!